Y queremos dejar muy claro que la responsabilidad política es del Partido Socialista y del señor Espada, que aún sabiendo que teníamos esos derechos fundamentales de haber presentado, debatido y votado nuestras enmiendas, se decidió vetar ese derecho. Para nosotros no es ganar meramente una sentencia judicial, es una recuperación de derechos, como siempre hacemos y como siempre lucharemos por el derecho al agua, el derecho a la vivienda, es un caso más. Nosotros entendemos que es un caso que ejemplifica muy bien lo que nosotros venimos diciendo con nueva política, con regeneración democrática. Mientras algunos partidos políticos ahora empiezan a decir que teníamos razón, que se alegran por el resultado de la sentencia, la realidad es que ninguno acudió a la vía que tenía que acudir cuando ve estos derechos vulnerables. En ese sentido, el PPA optó por una vía administrativa y no llegó más allá. Y durante aquel pleno, que todos recordamos muy bien, les pedimos a los diferentes grupos políticos que no admitieran ese pleno extraordinario que debería de admitirse la urgencia al ser urgente y extraordinario por esta situación que teníamos de vulneración de nuestros derechos y tampoco quisieron. Por lo tanto, solo participa Sevilla un grupo de tres concejales que acaban de llegar al ayuntamiento, que acaban de llegar a la vida política institucional, decide ir a la vía judicial. No nos queda otro remedio y ahora mismo la justicia nos da la razón. Es un hecho histórico, nunca en la ciudad de Sevilla, en el ayuntamiento de Sevilla, se ha dado una situación así, que entendemos que es responsabilidad, o mejor dicho, irresponsabilidad del señor Espada, que pudo haber defendido cuando la señora Castreño negó que pudiéramos votar y debatir esa enmienda, permaneció callado, aún sabiendo que habíamos pasado el informe de intervención y todos habíamos seguido el procedimiento que además se había marcado y estipulado por todos. Nosotros entendemos que también en cualquier país democrático esta vulneración de derechos y este acontecimiento sucedido requiere de responsabilidades políticas. Hace poco Susana Díaz decía que una derrota política requería de responsabilidades políticas. Pues nosotros precisamente también pensamos lo mismo, pensamos que esto es una derrota política, una derrota de la vieja política que todavía cree que puede actuar en el Pleno con políticas cortijeras, negando la voz de los concejales que están representando a muchísima gente y por lo tanto están vulnerando los derechos de esa ciudadanía. Nosotros no solo hemos ganado una sentencia, hemos recuperado esos derechos para la ciudadanía. Y por lo tanto, en el día de hoy, en esta valoración política, queremos dejar bien claro que entendemos que el propio Partido Socialista debería de pedir esa responsabilidad política y dar un paso más. Ya han reconocido la sentencia y en ese punto nos encontramos. Como ha dicho mi compañero Julián, hay 30 días para que se afirme la sentencia, pero en el día de hoy creemos que es suficientemente importante destacar ese hecho histórico de dar la razón a un grupo al que se han vulnerado sus derechos fundamentales.